Cada vez que cierro mis ojos De inmediato aparece tu rostro y pienso en ti Cada vez que veo tu foto Me pregunto que fue de nosotros y vuelvo a sufrir Cada vez veo nuestra visión Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Pero soy una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me hace espanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte metes al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Música Cada vez que me siento solo Como si esto no fuera el colmo de acuerdo de ti Cada paso no es traje sino Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Pero es solo una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Cada vez que abso a la nada Más por ti Cada vez que abso a la nada Más por ti Cada vez que abso a la nada Más por ti Cada vez que abso a la nada Más por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quise olvidarte y no pude Cada recuerdo me hiere hasta el silencio habla de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Pero voy a confesarte ¡Suscríbete al canal! 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 No ha comprendido que tu amor no es para mí No te preocupes, no es culpa tuya Es este perco corazón que no comprende Que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto y sabe que me duele Pero tu corazón no es para mí Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mí Te seguirá queriendo tanto No te preocupes, no es culpa tuya Es este perco corazón que no comprende Que me hace daño amarte tanto Estar llorando cada noche por tu amor Porque él te sigue amando tanto y sabe que me duele Pero tu corazón no es para mí Pero tu corazón no es para mí Me lo dijiste ya una vez y lo entendí Pero él te sigue amando tanto y no quiere olvidarte Y con amarte vive muy feliz No importa que no seas para mí Te seguirá queriendo tanto Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Te extraño Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo hablar de todo lo que me pasa Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Perdóname por intentar recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía ¡Sí! Yo sé que te prometí Perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber quién fue de ti Y qué va a hacer de mí Perdóname por intentar recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperar Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Perdóname por deber Gracias por ver el video Una razón No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera No dijo adiós Porque sabía muy bien Que yo la detendría Porque sabía muy bien Que yo le pediría Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad y un fin de su mundo Para que triste nunca estuviera Nunca estuviera Nunca estuviera Intenté todo este tiempo convencerme De que te olvide Y me convertí en un adicto al café Mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas Malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto miedo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! Yo sé que todo terminó, que inevitable fue tu adiós No estuve cuando me necesitabas, te vi la espalda mientras tú llorabas Ya quedó nuestro término, que prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable y no regresarás aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado, pues nadie como tú con tanta plenitud jamás me habría amado Duele, estar sin ti me duele Pero debo acostumbrar al corazón, a vivir con tu recuerdo y sin tu amor Duele, estar sin ti me duele A tu amor será difícil renunciar, pero tengo que aceptar que es el final Aunque sé que nunca volverás, estar sin ti me duele ¡Gracias! ¡Gracias! Ya quedó nuestro término, que prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable y no regresarás aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado, pues nadie como tú con tanta plenitud jamás me habría amado Duele, estar sin ti me duele Pero debo acostumbrar al corazón, a vivir con tu recuerdo y sin tu amor Duele, estar sin ti me duele A tu amor será difícil renunciar, pero tengo que aceptar que es el final Aunque sé que nunca volverás, estar sin ti me duele 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 Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado Sí, porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio, que bien duelen los recuerdos Sí, porque todo habla de ti Que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte Que pequeño seas el cielo, que humillante es el deseo Sí, porque ya no estás aquí Que sincero seas el frío, como oye mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Que delicia tu sensualidad, que locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestra mirada, de nuestra mirada, de nuestra piel No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte Música Soy capaz de cometer todos los pecados De venderle mi alma al diablo Por saber que es lo que estás haciendo ahora sin mí Soy capaz de olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Y pensar que apenas ayer te conocí Y volver a darte todo lo que te di Y de nuevo ciegamente confiar en ti Hacerte feliz Que vuelvas a mí Voy a darte todo lo que tú me pidas Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides todo tu pasado Voy a hacer que sientas que no me has fallado Voy a hacer que me ames como no has amado Voy a darte todo lo que habías soñado Voy a darte mucho más Voy a darte mucho más De lo que te he dado Soy capaz de olvidar que me has engañado De borrar todo tu pasado Y pensar que apenas ayer te conocí Y volver a darte mucho más Y volver a darte todo lo que te di Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Voy a hacer que olvides todo tu pasado Voy a hacer que sientas que no me has fallado Voy a hacer que me ames como no has amado Voy a darte mucho más 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 De lo que te he dado De lo que te he dado Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al viendo que es mi único amigo Le pedí que te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero Más no sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero Más no sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Más no sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero CREYENDO EN VERDAD CREYENDO EN VERDAD Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aun no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel CREYENDO EN VERDAD Todas esas hermosas promesas Me hiciste soñar Que podría alcanzar las estrellas CREYENDO EN VERDAD Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aun no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel Solo dos alas de papel Que casi llego a padecer Que casi llego a padecer Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías Jamás pensé que mentías Dándome alas de papel Tan grande fue mi caída Que aun no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos alas de papel Música Música ¡Gracias! Todavía no conozco de ti Muy apenas sé tu nombre Me imagino tu forma de besar Mucho menos tu forma de amar Son cuestiones del destino quizás El cruzar de mi camino Amor a primera vista será Pero sueño ya contigo No sé cómo sucedió Porque apenas te conozco y ya ves De ti me enamoré Es amor Yo sé porque nunca había sentido Así el corazón Nada me produce pasión Y en tu cara y tu piel se vuelve obsesión Es amor Y yo sé Porque tiemblo cada vez que yo escucho tu voz Ya no encuentro más explicación Di que sientes lo mismo Es mi cacho Es mi cacho Pero sueño ya contigo Pero sueño ya contigo Es amor Es amor Es mi cacho Es mi cacho Es mi cacho Es mi cacho Prestigio 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 Se llegó el momento todos a bailar Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Vamos a gozar Pues toda la gente tiene que sudar Bailando hasta cumbia Dale sin parar Y si tú no sabes bailar No te debes de preocupar Pues nadie te va a criticar Solo tú diviertes y ya Baila y goza como tú quieras Lo que importa es disfrutar Baila y goza como tú quieras ¿Qué importa si no saben bailar? Ahí les va otra Prestigio Se llegó el momento todos a bailar Mueve la cintura Vamos a gozar Pues toda la gente tiene que sudar Bailando hasta cumbia Dale sin parar Y si tú no sabes bailar No te debes de preocupar Pues nadie te va a criticar Solo tú diviertes y ya Baila y goza como tú quieras Lo que importa es disfrutar Baila y goza como tú quieras ¿Qué importa si no sabes bailar? Y si tú no sabes bailar No te debes de preocupar Pues nadie te va a criticar Solo tú diviertes y ya Baila y goza como tú quieras Lo que importa es disfrutar Baila y goza como tú quieras ¿Qué importa si no sabes bailar? ¿Qué importa si no sabes bailar? Prestigio Prestigio